La colección de obras que exhibe el Centro Cultural Tijuana fue seleccionada por el artista plástico José Luis Cuevas para que el público de esta ciudad y de Estados Unidos conociera su arte. La directora del Museo José Luis Cuevas, Beatriz del Carmen Bazán, comentó que la exhibición en Tijuana cuenta con más de 160 obras de esculturas de bronce, lienzo, dibujos y cartas, la mayoría supervisados por el maestro Cuevas. Estas son cerca de más de 160 obras en las que abarca escultura, los lienzos, cartas, dibujos, dibujos acuarelados y bueno, es una obra, digo, es una exposición muy completa gracias a la invitación del maestro Pedro Ochoa Gran Amino de Amos. Por su parte, el director del Centro Cultural Tijuana, Pedro Ochoa Palacio, comentó que el homenaje brindado en la ciudad fue por su visión crítica y filosófica, obra cosmopolita a la vanguardia nacional con reconocimiento internacional. Durante la exhibición titulada José Luis Cuevas, obra reciente homenaje en sus 86 años, el recinto cultural brindó respeto a uno de los artistas más representativos de México, que desde hace varios años sorprendió con su arte. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.